marzo es uno de los meses más intensos de la plaza cultural santiaguera están los festivales de fuerte convocatoria la feria literaria la trova el santiago álvarez con sus documentales y ahora la filial de la uniac se suma al programa con la edición 13 del concurso félix becañet la edición cerrará el mes le aplaude los 45 años de la organización y tendrá como motivo especial la eficacia en la concepción dramática del audiovisual actual es un reconocimiento al legado e impronta de jesús chucho cabrera destacado realizador de la televisión cubana y de mil daje alemán una radialista santiaguera connotada en nuestra provincia el intercambio tendrá entre sus rumbos la trascendencia del guión la dirección de programas así como la jerarquía idoneidad y visión ante el encargo social de los medios estaremos recibiendo obras en las categorías de programas de radio y de televisión sobre todo documentales programas dramatizados e infantiles de cualquier formato la filial de la uniac está de fiesta por sus 45 años el día 20 de este mes cierra el plazo de admisión para el concurso y del 28 al 31 de marzo habrá félix becañet en santiago de cuba robert mesa y karina sotomayor sistema informativo de la televisión cubana